Bueno Héctor, muchas gracias Si en el caso Dejaste Paolo dejó tu correo Así que por cualquier otra duda Te van a escribir a tu correo Muchísimas gracias Por la charla La verdad que a veces Todos estos aspectos de vida Cotidiana de Darwin No se conocen Así que Muy interesante Gracias a ustedes por la invitación Muchas gracias Bueno pasamos Al segundo seminario Que va a estar a cargo Del doctor Sergio Vizcaíno Sergio es Licenciado en Biología Y doctor en Ciencias Naturales Actualmente es investigador superior Del CONICET y profesor titular En la cátedra de Zoología 3 De Vertebrados en la Facultad De Ciencias Naturales Y Museo de la Plata Sergio tiene una muy prolífica Tierra de investigación Ha publicado más de 150 artículos En revistas científicas 19 capítulos de libro Y varios artículos de divulgación Ha sido premiado Por su trayectoria En la paleontología En distintas ocasiones Como el premio Miguel Soria En el 96 Y el primero Valdo Reich En el 2008 Sergio ha estudiado Junto a otros paleontólogos Los fósiles Extraídos por Darwin De Argentina Y ha dado numerosas Charlas Sobre la estadía De Darwin De Darwin En tierra argentina Así que Sergio Te dejo la palabra No te escuchamos Sergio ¿Puedo compartir pantalla? Sí, sí, sí Por supuesto Muy bien Bien Ante todo Les agradezco la invitación Estaba Antes de iniciar las charlas Ahí tuve un intercambio Con Jimena Trotten Que hablábamos Un poco De las circunstancias En las cuales nos toca Estar en estas charlas Y yo le decía Que me Entiendo Que Entendiendo Toda la severidad De las circunstancias Y Todo lo que nos puede ocurrir Si Uno puede lograr Superar todo eso Y Aprovechamos Capitalizamos Toda esta experiencia Que Se nos Ofreció Recibir Así De medio De Sopetón Vamos a salir Muchos más sabios Ojalá que Realmente Se cumpla Yo creo que Este tipo de actividades Es una de las cosas En las cuales Nos permite Buscar esa posibilidad De capitalizar Esa experiencia Y me parece Genial Esto de que Hayan invitado A Héctor Porque es una cuestión Que yo vengo Reclamando Un poco En nuestras propias Reuniones Específicas De paleontología De darnos un poco Más de lugar De leer O de Comentar Qué pasa Con nuestra disciplina Desde el punto De vista Fundamentalmente De la Epistemología Y de la Y de la Filosofía De lo cual No soy Ningún experto Pero me parece Que tenemos que ver Un poco Entender un poco Más De nuestras propias Disciplinas De cómo Hacemos nuestra Ciencia Y para eso Tenemos que ir Por un lado Por estas cuestiones De epistemología Y de Historia Y no solamente Consumir E importar Lo que Nos dan Los historiadores Y los filósofos Y epistemólogos Sino también Nosotros aportar Nuestra propia Visión De la De la Disciplina Y les cuento Entonces En relación a esto Dos experiencias Que tuve Una Como Becario Cuando empecé Como becario En La Plata Había un grupo De becarios Más viejos O sea Más avanzados Que habían iniciado Lo que se llamó Una asociación Epistemológica De La Plata Y eran muy activos Y generaban Muchos Muchos cursos Y varios de esos cursos Los dio Guillermo Ranea Y a mí me quedó Yo tenía una sensación De no haber aprendido Mucho De qué era La ciencia Y cómo hacer ciencia Durante la carrera Y durante esos cursos Que tengo que confesar Que no entendía mucho Era otro lenguaje Otra forma de hablar Otras cosas Presentarnos otros problemas Pero una de las cosas Que más me quedó De lo que decía Guillermo Era Que un problema Que tenían Con la epistemología De la biología Era que los biólogos No escribíamos No escribíamos Sobre nuestra ciencia Y eso me quedó Más allá De todo Lo que nos puedan decir Los filósofos Y epistemólogos Bueno ¿Qué decimos nosotros De nuestra ciencia? Para que después Ellos entiendan O lo interpreten Cómo Cómo hacemos Ciencia Nosotros Y yo creo Que eso A su vez Tiene cuestiones Tiene aspectos Que son muy relevantes En muchas funciones Que se nos dan A lo largo de la carrera Por ejemplo En el CONICET En los lugares Donde se hace la evaluación Si nosotros no sabemos Explicar Qué tipo de ciencia Hacemos Quedamos Expuestos O sometidos A que otros Nos digan Cómo tiene que hacer La ciencia Que hacemos Entonces Eso hasta a veces Puede tener Incidencia En la distribución Si queremos ser Terrenales Hasta en la distribución De fondos En los sistemas De investigación Que eso De hecho Ha pasado Sin incorporar Las ciencias sociales En los sistemas De investigación Entonces Creo que nosotros Tenemos que darnos Ese lugar Tanto Desde el punto Bueno Desde el punto De vista De la De entender Nuestra ciencia O dar a conocer Qué entendemos Nosotros por nuestra ciencia Y también desde el punto De vista histórico Yo no soy historiador Claramente no lo soy Pero siempre Lo que me gustó Sobre todo Como esto Como lecturas de verano Es leer Sobre Los que pasaron Antes Por los lugares Donde yo estoy haciendo Trabajo de campo Especialmente Y ahí fue Donde me empecé A meter Con Antártida Me empecé a meter Con Darwin Y con Los ameguinos Y todos los que Vinieron después Sobre todo En Santa Cruz Y ahí viene La segunda experiencia Que les quería contar O sea En uno de los trabajos Que No Unas personas Con las que yo Colaboré Fue Paul Brinkman Un Historiador De las ciencias De la tierra De Estados Unidos Y que él me decía Que no era muy bien visto Entre los Historiadores Porque él decía Porque decían Que le daba Una visión Muy científica A sus trabajos De historia Como que Los historiadores Le pedían Una visión Más desde afuera Del contexto Social O histórico Y yo creo que Me parece perfecto Todo esto De la visión De los historiadores Pero también Tiene que estar Nuestra visión De cómo vemos Nosotros En nuestra disciplina Y cómo hubiésemos Reaccionado nosotros Si logramos Ponernos en el En el tiempo Y en el espacio Ante las mismas Situaciones Y un poco de eso Es lo que yo Les voy a contar En esto que es Mi visión Sobre Darwin Que yo creo que Es eso Solamente una visión No pretendo Como no pretendo Como la mayoría De mis trabajos O con todos Mis trabajos Que no pretendo Que son la verdad No pretendo Que son realidad Creo que es Mi mejor esfuerzo Sobre La forma Sobre el objeto Lo que pude aprender Sobre mi objeto De estudio En función De mi forma De pensar El marco conceptual En el que me muevo Y bueno Pienso que es el esfuerzo Más honesto ¿Es verdad? No lo sé O sea Hoy vi Ayer Hoy vi una noticia En el diario Que habían descubierto Martín Escurra Había descubierto El grupo Los hermanos De los terosaurios Yo no creo que Martín Nunca piense Que él descubrió O sea Lo que nos está dando Es su mejor Interpretación De la relación De parentesco De los De los terosaurios A partir de la forma En que él hace Hace su ciencia Pero Creo que eso es importante Desde el punto de vista Nuestro Es estar convencidos De que lo que estamos haciendo Es tratar de generar Conocimiento No Encontrando El verdadero conocimiento Porque Esto tiene que ver Con muchas cuestiones De la forma Que hacemos ciencia Entonces Acá yo me limito O el ejemplo Lo doy Sobre La paleontología A vertebrados argentina Porque Cuando doy estas charlas Trato de hablar De los ejemplos Que yo sé Probablemente Algunas de estas cosas Ocurran también En otras disciplinas O en otras ramas De la paleontología O aún De las disciplinas De las ciencias De la ciencia De la tierra Y ciencias naturales Pero yo prefiero Que de eso Hablen otros O que en su momento Aporten Sus propios ejemplos Entonces En esto que Que empecé a juntar Cuando INA me ofreció Dar la charla Yo venía Hasta 2009 Vine leyendo mucho De Darwin O bastante Digamos En relación A esto Que yo les preguntaba Y comentaba Cómo Hizo Sus investigaciones Darwin En nuestras tierras Y coincidió Bueno Justamente Con el Bicentenario De su nacimiento Y el sexicentenario De la publicación Del origen De las especies Y ahí fue Donde nos pidieron Que colaboráramos Publicando Varias cosas O hablando Incluso Creo que en alguna Otra reunión Estuve También Compartiendo Con Héctor Pero no soy Un especialista En Darwin Lo que me tomé Fue el tiempo De leer Algunas cosas Y generar Mi propia visión Sobre muchas De las cosas Que leí Y acá Les voy a presentar Algunas de ellas Algunas tienen que ver Con esto Bueno No quiero perder Mucho tiempo Con esto Esta historia De las trayectorias Los lugares Donde Colectó Sí Efectivamente INA Los primeros fósiles Que colectó Si no recuerdo mal Fue El cráneo De Toxodon Que lo voy a mostrar En una Diapositiva Posterior Que Él pagó Unos chelines Algo De lo que No sé Que moneda Era en ese momento Para llevárselo En un campo En Uruguay Al cual lo usaban Como Como blanco Para los chicos Para tirarle piedras Y el cráneo Está Bastante roto Y acá Bueno Puse otras imágenes Que tiene que ver Con algunos De los fósiles Que encontraron El bingel Varado ahí Haciendo unas reparaciones En Santa Cruz Que yo llevo Más de 20 años Trabajando En Santa Cruz Por eso me toca Bastante Y dejé Esta Ilustración De Earl El ilustrador Que iba Sobre el barco En el barco Donde muestra Hace una caricatura De Darwin Ahí Catalogando Y Si ustedes se ponen A mirar Ahí está movilizando A casi toda La tripulación O buena parte De la tripulación Tiene que ver Con algo De las colecciones Entonces Yo pienso Ina Respondiendo A lo que Habías preguntado A Héctor Que Si había Una Yo no creo Que hubiese Una visión Peyorativa Por supuesto Me imagino Que en un barco Las bromas Irán Hacia un lado Y hacia otro Irían En esa época Y un lenguaje Sería El de El de Fisroy Con Darwin Y otro lenguaje El de Fisroy Con O Las conversaciones Diferentes Con el resto De la tripulación Pero ciertamente Hubo mucho apoyo Y hay El primer fósil Que tenemos Colectado Del río Santa Cruz Hay un trabajo Publicado Justamente Por Paul Brinkman A quien mencioné Fue colectado En 1845 Por El capitán James Sullivan Bartolomé James Sullivan Bartoloméu Que era Un oficial Que estaba En el barco Que aprendió Bastante De cuestiones De colección De fósiles Con Darwin Entonces Yo no creo Que hubiese Una Una visión Peyorativa En realidad Por supuesto Se hacían bromas Me imagino De todo tipo En todas direcciones Pero no creo Que sea Esa la visión Y después Voy a volver Un poquito más Sobre este tema Entonces en la charla Yo les voy a hablar Un poco Muy brevemente De lo que entiendo Son algunos Puntos importantes Del respaldo Intelectual Que tenía Darwin Cuando empezó Su trayectoria Por nuestras tierras Un poco El destino De los fósiles Sudamericanos El impacto Algo Sobre el impacto Del origen De las especies Y lo que yo entiendo Que es O algunas De las cosas Que son El legado Intelectual En nuestra Paleontología Con sus virtudes Algunas cosas Que yo interpreto Que son distorsiones Yo interpreto Que son distorsiones Quizás no lo sean Y alguna consideración Más A pedido De INA Y ahí Este es el cráneo Justamente Que está En el Museo Británico De Toxodon Del que les mencionaba Que compró En Uruguay Como respaldo Intelectual Una de las primeras cosas Que hay que tener en cuenta Que nosotros comentamos En un trabajo Que publicamos Recientemente Con Susana Vargo En relación Al concepto De correlación Forma y función Una de las obras Que más Influyó En Darwin Venía justamente De un clérigo William Palley Que era considerado Uno de los filósofos E intelectuales Más Influyentes De esa época En 1802 William Palley Escribió La teología natural Que por supuesto Busquen en internet Y ojeen Simplemente El índice Que es un índice Bastante desarrollado Y se van a encontrar Con sorpresas De las cosas Que trataban De la anatomía De la precisión De la anatomía Del ojo Por supuesto Palley Entendía Que todo Este ajuste De los Organismos Al ambiente natural No era producto De la selección natural Sino Del designio De Dios Pero yo entiendo Y no soy el único Que Darwin Entendió Empezó a entender En esa época En su época Pasaje por la universidad El lenguaje Y las estrategias De la adaptación A partir de Palley De hecho Él mismo dice En su autobiografía Dice La lógica de este libro Y como puedo agregar De su teología natural Me deleito tanto Como incluides El estudio cuidadoso De estas obras Sin intentar aprender Ninguna parte de memoria Fue la única parte Del curso académico Que como se entiende Entonces Y todavía creo Fue de alguna utilidad Para mí En la educación De mi mente Esta es considerada Una de las obras Que más influyó En el pensamiento De Darwin Y acá lo que tiene Entonces es El concepto De adaptación Incorpora El concepto De adaptación Otro concepto Otro aspecto Importante Perdón Esto no No debía decir Adaptación Ahí tenía que tener Un subtítulo Es la obra De Herschel La cual yo no leí Confieso Un discurso Preliminal en el estudio De la filosofía natural Que se sabe Que Darwin También lo leyó En su último verano Antes de ir A empezar el viaje A América del Sur Era una obra Que estaba recién publicada En 1830 En la cual Él hablaba Sobre la filosofía natural Se conocía como filosofía natural En esa época Insisto Yo no leí Este libro Pero lo que sí se sabe Es que Lo que implica Es La comprensión De las leyes De la naturaleza A través del razonamiento Inductivo Basado en la observación Ahí se empieza a plantear El tipo de ciencia Que nos Aporta Darwin Con un razonamiento Completamente inductivo Hubo momentos En que se criticó La forma de hacer ciencia De Darwin Y se decía Que no era ciencia Pero en realidad Es una ciencia Que va Asociada a este tipo De razonamiento Un razonamiento Inductivo A partir de las observaciones Para ponerlo en simple De numerosas observaciones Se llega A una generalización Esa fue otra obra Importante Por supuesto Ahí descubrió Tardíamente Que varias de las cosas De las que él había Que empezó a leer Incluido A la Mark De quien dice Que fue el primero Que hizo Lo dice el propio Darwin Fue el primero Que hizo el eminente servicio De llamar a la extensión Sobre la posibilidad De que todos los Cambios en el mundo orgánico Así como en el inorgánico Sean el resultado De una ley Y no de una interposición Milagrosa Como dijo Héctor Había múltiples Evolucionismos En esa época Y entre las cosas Que descubrió Medio tardíamente Darwin Era que su propio Abuelo Tenía una concepción Evolucionista Entonces no es que Darwin inventó El concepto de evolución Y de hecho Él evitó hablar De evolución Y en realidad Lo que proveyó Fue otra cosa Erasmus Su abuelo Erasmus Había escrito Esta obra Zoonomia Que está escrita En verso Hasta donde yo No lo pude entender Cuando intenté leerlo Habla de leyes Y uno No encuentra Mucho Una argumentación Científica En eso Pero sí Está la visión De que Esto que plantea Que dice Lamar O sea Es el resultado De ciertas leyes Que había que descubrir Y no De una intervención Divina Entonces Esta es otra obra Influyente La de Lamar Por supuesto También está Cubier Tenemos que tener en cuenta Que en esa época En época de Cubier Todavía no estaba claro El concepto de fósil Es un mundo Que no estaba Muy conocido Todavía Y tiene que ver También con todo Lo que estábamos Hablando recién De Darwin Y de la aventura Y de la aventura inglesa Entonces Había muchos lugares Donde probablemente Las cosas Que los restos Que se encontraban Podían pertenecer A animales Que existieran En la actualidad Entre los servicios Que hizo Cubier Fue Yo creo Entiendo dos Que son Fundamentales Para la interpretación De Darwin Una Una es el concepto de fósil Y otra La de extinción Las formas Se extinguían También Entonces Son todos Conceptos Que fueron Formando La mente De Darwin Antes De salir Al viaje En el Biglo Entonces ¿Cuál fue Su formación Académica? En 1825 Con 16 años Fue a estudiar Medicina Edimburgo Y ahí Él Huye Despavorido Creo que fue A dos clases De cirugía Y como dijo Después Esto era Antes De los benditos Tiempos Del cloroformo Así que Ver una clase De cirugía Debe haber sido Una cosa Bastante Violenta Que a él Ciertamente Él mismo Lo dice Que no le gustó Pero Lo que yo Rescato Es que en esa época En Edimburgo Se reunió A esta sociedad Pliniana Que era un grupo De estudiantes De historia Natural Entonces La concepción De que Darwin Estaba metido En cuestiones De historia Natural Es bastante Anterior A su libro Yo lo que Un poco Como dice Héctor La historia La historia oficial La historia oficial Con la cual yo me crié Era que Darwin Era un tipo Indolente Con poca Preparación Específica No No digo Tonto Pero digamos No tenía Un interés Muy particular Por la biología Que fue casi De casualidad Que fue A este viaje Que le cambió Su vida Y como dice Héctor Terminó Generando Una revolución Que es la que Verdaderamente Nos afecta Desde el punto De vista intelectual Y fíjense Ya en 1825 O por ahí Con 16 17 años Se asocia Se junta Con esta sociedad Pliniana Y se dedica Al estudio De invertebrados Marinos No funcionó Decide irse De medicina Su padre Quería que Estudiera medicina Y que siguiera Cederle un poco El desarrollo El negocio familiar Que era ser un médico rural En sus Suburbios Rurales En los cuales Tenía la casa De Monthouse Y lo Insta A que se inscriban En el Colegio de Cristo En Cambridge En 1828 Esto ocurre en 1828 El objetivo final Era que Se ordenara Como pastor Anglicano Pero antes De que eso pasara La universidad Lo que pedía Era un pasaje Por alguna De las otras Carreras O no sé Cómo se llamaría En esa época Y él se inscribió En el Bachillerato De Artes Que es lo único En definitiva Que terminó cursando Nunca terminó cursando Directamente Como pastor Anglicano Y ya en esa época Hay relatos Hay comentarios De compañeros Y amigos En los cuales Él ya claramente Mostraba Que no tenía Una Un verdadero Una creencia Muy fuerte O probablemente Descreciera Completamente De la existencia De un dios O de las acciones Divinas O sea Esto también Es bastante anterior A todo lo que vino Después Y acá es donde Yo me quiero quedar más De lo que menos se habla Y esta es mi visión Digamos La que yo Traté de Comentar En algunos lugares En el 2009 Y no se me dio Mucho espacio Yo sigo teniendo Esta impresión Y creo que No lo vamos a poder Resolver Con la información Existente Pero bueno Yo creo que Quizás lo más Influyente de todo Fue el respaldo Intelectual De Henslow Que como la mayoría En esa época Para hacer ciencia En Inglaterra Y en gran parte De Europa O eras un aristócrata O eras un burgués Que tenías Un buen pasar económico O Tenías que ser Un clérigo Era la forma De vivir Sin tener que Trabajar De una manera Productiva Generando Tu propio sustento Entonces Nos encontramos Con que la mayoría O una gran cantidad De personas Que están Asociadas A la historia Natural En Europa Fines del siglo XVIII Principios O buena parte Del siglo XIX La primera mitad Sobre todo Están asociados Con esto Con ser Con Personas Ligadas A las iglesias Henslow Era profesor Se había graduado En 1818 Primero fue profesor De mineralogía Y en 1825 Un poco antes De tres años Antes de que empezara Darwin Se empezó A ser profesor De botánica No es un personaje Menor Aunque no se lo menciona Tanto Fundó El jardín botánico De Cambridge Y cuando 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 Se conocieron Ya era Un veterano De 36 años Estamos hablando De un Darwin De 20 años Y Henslow Un veterano De 36 años Que no es un dato menor Por otras Por otras circunstancias Henslow Tenía Dentro de lo que era El Colegio de Cristo Que en teoría Era para Para formar Pastores Anglicanos Era uno De los que estaban A la ciencia Y él Tenía En su casa Recibía los viernes A los científicos De la universidad De cualquier edad Jóvenes Y mayores Y Henslow Se terminó Darwin Se convirtió En uno de los Habitudes De estas reuniones De los viernes Y la historia Sigue En su momento A Darwin Se lo terminó Conociendo Como el hombre Que camina Con Henslow Porque empezaron A interactuar Muchísimo De hecho Hay muchas Evidencias De que Darwin Terminó siendo El discípulo Preferido De Henslow Se inscribió Tres veces Darwin En los cursos De botánica Que daba A Henslow Le gustaban Muchos Estas clases Porque Por la claridad Con que Con que daba Las clases Pero además Porque los llevaba Al campo Y hasta En esa época Darwin todavía Tenía mucho interés En estar En el campo Y en esas excursiones De campo Que las podía hacer A pie En carro O incluso En barcazas Henslow Detenía Al grupo Y les hacía Hacer Interpretaciones Sobre Las plantas Y animales Que veía Eventualmente Darwin dijo Se refirió A la amistad Con Henslow Como la influencia Más importante Durante su tiempo En Cambridge Yo creo que Es bastante más Que eso Estamos hablando De alguien Que es Un clérigo ¿No? Ahora ¿Qué hacía Henslow Como Investigador Sabemos que era Un científico Que era Riguroso Y lo que más Le interesaba Era la variación De la forma Entre las especies A la cual Asociaba Con adaptaciones A ciertas condiciones Ambientales Por ejemplo En esta foto Les pongo Dos especies De pinos Que están en Cambridge Aún Que existían En esa época Y que De la misma Perdón No especies Dos variedades De pinos Nigra Que venían De distintos lugares De Europa En algunos Con más caída De nieve Que en otros Y que Henslow Utilizaba Como por ejemplo Para demostrar La variabilidad Entre las especies Ahora Henslow Que hablaba tanto Con Darwin Estaba muy metido En esto De la variabilidad ¿Y Qué estaba empezando A pasar? Esta aceptación De la variabilidad Respondiendo A condiciones Ambientales Hackeaba La concepción Que había En ese momento De que las especies Habían sido creadas Por un evento Divino Por la cual Se iban a mantener Inmutables Por siempre Insisto Con que Esta era una idea Que estaba En la cabeza De Henslow Que era quien Hablaba con Darwin O sea Este tema De la variabilidad Dentro De las especies Ya estaba En la cabeza De Darwin Cuando vino Acá Acá Cito A Kohn Que Henslow Registró patrones De variación Dentro y entre Poblaciones De plantas Y se sintió Motivado A comprender La naturaleza De las especies Que para él Era la gran cuestión De la historia Natural O sea El mentor De Henslow Tenía En ese momento Perdón El mentor De Darwin Tenía Como gran cuestión En su programa De investigación La cuestión De la historia Natural La naturaleza De las especies Dentro de la historia Natural Yo digo Y esto es mío Él tenía eso Intelectualmente Pero era un clérigo Con lo cual Ya hay Me imagino Que el tipo Tendría Sus conflictos Como después Lo tuvo Darwin Durante décadas Para terminar Resolver eso Después Que Darwin Se graduó En 1831 Henslow Lo puso En contacto Con Sedgwick Con lo cual Hace La famosa Excursión A Gales Donde Aprende Los rudimentos Más importantes De la geología Aprendería Lo que después Darwin decía Aprendí A hacerle Preguntas A las rocas Acá Hay una intervención Directa De Henslow En el futuro De Darwin Antes de que Darwin volviera De esta excursión A Henslow Le llega la invitación Por parte De Fitzroy Para sumarse Al Beagle O sea El candidato a ir Era Henslow Un poco Con lo que hablábamos Hoy con Héctor Yo lo que entiendo Es que No es tan casual Si bien Se habla De que Fitzroy Le pidió Un caballero Porque quería Compartir Y que entonces Muchos usan eso Para decir En realidad Era Darwin Era un partener Para tener Entretenido A Fitzroy Lo que yo entiendo De lo que De lo que he leído Es Bueno El almirantazgo Tenía Intenciones Muy firmes Sabían muy bien Que iban a hacer Dentro De En todas Estas excursiones Navales Dentro de eso Había un montón De impervisibles La gente Tenía que estar Preparada Para resolver Esos Impervisibles Tipos como Fitzroy Tenían conocimientos De geología Tenían conocimientos De matemática De geografía Fitzroy Hoy es el que inicia Es el conocido Como el padre De la meteorología En Inglaterra Porque es el que inicia La interpretación De las condiciones Ambientales Climáticas A través De la presión Ambiental De la presión Atmosférica De medir la presión Atmosférica El viaje Ese viaje tan lento Que hace Que lo enferma Tanto a Darwin Desde Inglaterra Hasta Río de Janeiro Era porque Río de Janeiro Era el único punto Que tenían Medianamente Bien Situado Geográficamente En latitud Y longitud El principal problema Era la longitud Entonces el viaje Tenía que ser muy lento Porque tenían que ir Calibrando Todos los cronómetros Con los cuales Iban a medir Longitud Hasta esa época La meteorología Se basaba En estadísticas Y eso es algo Bien inglés Que después Lo transmiten A los Estados Unidos Y es lo que vemos En el deporte También Estadísticas 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 Los latinos No somos tan estadísticos A la larga Nos terminamos A agarrar Pero hasta ese momento Se sabía Que entre tal y tal Latitud Y tal y tal Longitud En tal época Del año Era más probable Que hubiera tormenta Fisroy Lo que empezó a ver Era que Antes de una tormenta Había una bajada De presión Importante Entonces Los tipos Eran científicos Eran capitanes Eran marinos Y eran científicos Y la marina Lo que quería Era naturalista Porque en ese momento Toda la materia Prima De la industria Era materia natural No había plásticos No había productos O había muy pocos Productos generados Artificialmente Entonces Lo que no se sabía Era en todos estos viajes Cuando íbamos a encontrar Algo Que nos sirviera Y quién era el que tenía Que identificar eso El naturalista Y esa es una de las razones Por las cuales Entiendo yo Siempre había un naturalista En este tipo O en muchos De este tipo De expediciones Henslow No pudo ir Era un veterano De 36 años Estaba casado Tenía su familia Y la mujer Le puso Los puntos Sobre las cíes Y le dijo No vas O no Digamos por lo menos Lo condicionó De alguna manera Henslow Le escribió A Fisroy Diciendo Yo tengo la persona Para usted Y que se trataba De Darwin A quien le dijo Que él consideraba Un coleccionista metódico Y un agudo observador De la naturaleza La que analizaba Críticamente Entonces Esa imagen Que yo tenía En aquella época De esta persona Indolente Que era Darwin Se desvanece Se empieza a desvanecer Por lo menos para mí Digamos Ya estoy viendo Que Darwin era un tipo Que estaba mucho mejor preparado Para hacer historia natural Para lidiar con colecciones naturales Que lo que yo pensaba O lo que había entendido De todo el relato Este oficial Para generar Esta figura De Darwin Que realmente existía Ahora Henslow Que era el clérigo Que trabajaba En variabilidad De especies Le dice Mira la mejor Persona es esta Entonces yo Lo que a veces Me pregunto es ¿No habrá sido Que Henslow Veía un final Ineludible A sus interpretaciones Y que a quien Encontraba Más flojito De papeles Desde el punto De vista De su formación Espiritual En Darwin El que se podría Haber llegado A dar el paso Yo creo que Digamos No hay una evidencia Concreta Pero uno puede Leer entre líneas O por lo menos Me puedo dar La libertad De leer entre líneas Para cuando Darwin Volvió Del viaje Se encuentra Con una carta Con la carta De Henslow En que Le dice Que le ha mencionado Ha mencionado Su nombre A Fitzroy Para este viaje Dice Menciono lo anterior So la idea De que es Usted Naturalista Consumado Ampliamente calificado Para colectar Observar Y anotar Cualquier cosa nueva Que haya que registrar En la historia natural O sea A Henslow Se lo estaba pidiendo El almirantazgo Esto no era Cualquier cosa Era el elegido Por el almirantazgo Para ir a hacer Este rol Era un servicio A la patria O al imperio Lo querramos llamar Pero eran cosas Muy importantes Yo pregunto Un investigador Cuando sugiere Que uno de sus estudiantes Vaya Cumple una función ¿No se está jugando? ¿No se está jugando Su propio prestigio? ¿No pone? ¿Trata de ponerlo mejor Cuando cree Que la cuestión Es más compleja? En la carta Termina diciendo Dice Que no Considera Que no ha habido Una mejor oportunidad Para un hombre Con espíritu de trabajo Otra cosa Que digamos En aquella concepción Que yo había tenido Cuando empezaba A leer de Darwin Hace muchísimos años Era un indolente No, no Es un espíritu de trabajo No deje Que lo asalten Dudas o falsas modestias Acerca de su capacidad Ya que le aseguro Que usted Es precisamente La persona que busca O sea Yo me doy Pienso Hoy habló Héctor del psicoanálisis Los Los Religiosos Los clérigos Y demás De alguna manera Son una forma Unas personas Que se Que intentan Entender La naturaleza humana Y la naturaleza De las personas Indagar En el espíritu De la persona Acá tenemos Alguien que Le está diciendo ¿Usted es la persona Para esto? Para una situación Tan importante ¿Y cómo sigue la historia? Un poco mencionó Héctor hoy también Pero Desde A partir de 1835 Henslow empezó A publicar Las cartas Que Escribía Que le escribía Darwin Desde Desde América del Sur O sea Henslow es el principal mentor Pero a su vez Es el principal promotor Del trabajo De De Darwin Él se encarga De presentar Publicar las notas O hacerlas Presentarlas En reuniones científicas De manera tal que Cuando Darwin llegó acá A ese joven indolente Que se fue con 22 años Y estuvo 5 años Dando vuelta por ahí Por el mundo Que se descomponía Que tuvo chagas Y todo lo demás Ya venía precedido Por su fama Su fama estaba acá Antes de que él llegara ¿Y quién se la construyó? Henslow ¿Sí? Todos sabemos A su vez En esto del respaldo intelectual Que Estando ya En el Beagle Antes de zarpar Ya empezó a leer Los principios de geología De Lyell Donde él Incorpora el otro concepto Que suma A todo A todo este Bagaje de conocimientos Que él puede utilizar Para Generar su selección Su teoría De la selección natural Como promotor Del origen De las especies No de No de la evolución Entonces Se agarra Del uniformismo Que las doctrinas Que sostienen Que las leyes Que actualmente Operan en el universo Siempre han estado presentes La interpretación De los restos geológicos Y procesos asociados Es posible Utilizando el enfoque Del presente La clave del pasado Con lo cual da Pie a la segunda Forma de expresar Lo que tenemos nosotros Que es el actualismo ¿Sí? Utilizar La actualidad Como modelo Para el pasado El presente La clave del pasado Muy bien La historia sigue Con los fósiles Que entre otras cosas Hizo depositar Todos los fósiles Que recuperó Darwin En el Real Colegio de Cirujanos Donde los estudió Owen Que empezó a describir Una variedad De fósiles Para el momento En que Darwin Llegó a Argentina Solamente se conocía Al megaterio A los probosirios Creo que nada más Por eso es que Casi todos los fósiles Los cliptodontes Él Los restos Los restos De gliptodontes Los asigna Primero a megaterio Después Owen empieza a poner Un poco Las cosas En su lugar Y acá empieza a contribuir Con el desarrollo Owen Con el desarrollo Con el conocimiento De los fósiles Sudamericanos Por eso también Es aquella frase De Darwin De que El tío El armadillo Es el descendiente Del tío megaterio Porque para él Eran formas Que estaban Empalentadas Los megaterios Tenían Coraza Bueno ¿Qué pasa Cuando publicó El origen De las especies? La importancia Es esto Es el origen De las especies Por medio De la selección Natural A través De la lucha Por la supervivencia Sedwick O sea La mayoría Si bien Todos estaban Un poco Presionando Para que publicara Muchos Cuando empiezan A ver Cuáles son Las consecuencias O ya veían Cuáles iban a ser Las consecuencias Del libro Los que presentaban El libro Empiezan a Recular un poco Sedwick Fue bastante duro Dijo que recibió La copia Con más dolor Que placer Que Sin la creación Divina La humanidad Sufriría En su opinión Un daño Que podría Brutalizarla Y hundir A la raza Humana Owen También lo atacó Aunque Finalmente Terminó Aceptando Que había Alguna Progresión Había Alguna Evolución Pero sí Con la intervención Divina Layel Que también Lo venía Empujando Mucho A Darwin También Darwin Nunca Aceptó La selección Natural Como proceso Para la evolución Si bien Aceptaba la evolución Y hasta Escribió Antes que Darwin Sobre el origen De los humanos Nunca aceptó La selección Natural Y el propio Enlow No fue Muy Muy Estricto En sus Enfáticos En sus expresiones Dijo que era En tropiezo En la dirección Correcta O sea Él Otra vez El sentido Que yo Le encuentro A esto De que Él veía Que había Una 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 dirección Que no estaba Muy descubierto Yo entiendo Que además Para esta altura Hendel Ya era una persona De sesenta y pico De años Volver Sobre Sobre Sus pasos De haber sido Mucho más fuerte Mucho más En aquella época Lo que encontraron O sea El mayor apoyo Está en la gente En otra gente Que lo que encontró Fue Una explicación Una Una forma De explicar La evolución A través de un proceso O más de un proceso En este caso Mayormente La selección natural Acá me quedé Otro error Viene el debate De 1860 El famoso debate Sobre el origen De las especies En Oxford Donde No hay un recuento Muy claro De qué pasó En ese debate Y más vale Parece que fue Una reunión En la que abundaban Los gritos De un lado Al otro Había una tribuna Donde estaba la gente Que seguía gritando Los famosos De esa época De ese debate Fueron El obispo Samuel Wilberforce O El jabonoso Y Thomas Huxley Que fue apodado El bulldog De Darwin Por la fiereza Con la que Defendía Las posturas Evolucionistas Pero ya no hablaban De selección natural Ahí ya estaban Metidos Como dijo Hoy Héctor Ya estaban Hablando de evolución No del proceso Ya no importaba Tanto el proceso Yo creo que una vez Que todos los que tenían Esa concepción Evolucionista Encontraron un proceso Que podía justificarlo Uno principal Por lo menos Aunque hay otros En el origen De las especies Ya nos quedamos Con eso La evolución está Ya la empezamos A dar por sentado Y es lo que se trataba De Por lo menos De esta gente Tratar de convencer Al resto Entonces Estos son los Emergentes De esa discusión Pero cuando uno busca No encuentra Ningún recuento Claro De qué dijo Huxley En realidad Parece que era Toda una pelea Unos gritos Ahora Y acá yo les pregunto En el debate De Oxford ¿Quién fue El coordinador? Si dijeron Henslow Acertaron Fíjense En una circunstancia Tan compleja Donde se iba A debatir Si la evolución Existía o no Henslow estaba Y era el coordinador Pero ¿Quién fue El tercer orador Y probablemente El más importante En ese debate? Joseph Dalton Hooker Otro botánico Y que era el yerno De Henslow Hoy Lo veríamos Como algo Medio armado Diría yo O sea Si yo hubiese Si esto fuese En la comisión De Conicet Bueno Hooker Henslow Usted fue el director Usted Hooker Vos mantenete al lado Creo que eso pasaría Me da la sensación De que está un poco Más armado Las pocas Recuentos O explicaciones Más o menos claras Que hay de ese debate Dicen que Justamente fue Hooker El que puso las cosas En su lugar Más que nada Habló de ciencia Y como Wilberforce No tenía formación científica No pudo contestar Todo el mundo Quedó convencido Como suele pasar En estos debates Que había ganado Wilberforce Por un lado O sea La iglesia Por un lado Pensaba que Le habían ganado A Huxley Y Huxley También pensaba Que había ganado Pero parece que Que acomodó Las cosas Para el lado De los Biólogos Evolucionistas O naturalistas Evolucionistas Fue Hooker Esto es otra cosa Que a mí me dice Yo tengo que tener Los ojos más abiertos Que pasó con Hooker Bueno Creo que por ahí Ya estoy Terminé con Lo que es El legado Lo que él tenía Como respaldo ¿Cuál es el legado Intelectual? Obviamente Darwin habló Muy poco De fósiles En su libro O no habló Tampoco Digamos No los utilizó Como evidencia Pero claramente Los fósiles Que Darwin Colectó En América del Sur Inspiraron Una gran Línea De estudios De taxonomía Y filogenia Especialmente Sobre los mamíferos Pero después Se fue Extendiendo A otros A otros grupos Darwin En el origen De la página 420 Del origen De las especies Dice El sistema natural Se basa en la descendencia Con modificación Algo que hoy Tenemos bastante Incorporado Los caracteres Que los naturalistas Consideran Que muestran Una verdadera afinidad Entre dos o más especies Son los que han sido Heredados De un padre común Y hasta ahora La clasificación verdadera Es genealógica Y eso es un legado Que incorporamos Bastante pronto Los paleontólogos En nuestra comunidad Esa comunidad De descendencia Es el vínculo Oculto Que los naturalistas Han estado buscando Inconscientemente Eso es lo que Darwin decía Sobre esto Y yo creo que Es uno de los legados El otro Es el pensamiento Inductivista Buena parte De nuestra disciplina Está basada Está basada en la inducción Yo creo que En los últimos años En las últimas dos décadas Empezamos a cambiar A algo más parecido Que no puede ser Algo más hipotético Deductivo Algunas disciplinas Yo lo hago Yo lo veo En muchos Y yo creo que En la tafonomía También lo están haciendo Pero hasta No hace muchos años Hasta hace un par de décadas En muchas partes De las ciencias De la tierra Francamente se iba Bueno, andaba a ver Qué hay Y a partir de ahí Un chico Hacía una tesis Sobre geología De Sierra de la Ventana Por ejemplo Iba a ver qué había No había hipótesis previa Por ahí sí Se escarraban un poco Pero digamos Ese tipo de pensamiento Existió Y aún hoy Sigue existiendo Está bien Tenemos que ser conscientes Que a veces Nosotros usamos Ese tipo de pensamiento Porque tenemos que defenderlo Como una forma De hacer ciencia Ante los que presentan Otro tipo Otro tipo de modelo Pero bueno Yo creo que Ahí hay un poquito Esa distorsión De pensar que Esa es la única forma De hacer ciencia Y no tratar de hacer Otra ciencia Con otro tipo De modelo Que yo insisto En los últimos tiempos Algunas disciplinas Que no están Tan por el lado De la sistemática Como puede ser La tafonomía Como puede ser La paleobiología Arrancan con otra cosa Con una Con una hipótesis previa Que tratan de poner Era prueba Más o menos Héctor habló también Del legado Intelectual A través de Distintas personalidades Y por supuesto El que Encabeza El legado Dentro de la Paleontología Argentina Es florentina Es florentino Ameguino Y hay una Conferencia Crucial Que dio Ameguino En el Instituto Geográfico Argentino En 1882 Cuando se enteraron Como parte De los homenajes Después de la muerte De Darwin Que habla muchísimo De Darwin Y en el cual Ahí yo resalté La última parte Debole a sí mismo Y recuerdo Porque soy uno De los primeros discípulos Que en la República Argentina Adoptaron las ideas Del insigne maestro O sea Ahí Él se declara Darwinista 1882 Hacía poco Que había vuelto De Francia Y todavía faltaban Cinco años Para que se produjera La primera expedición A Patagonia Del Museo De Ciencias Naturales De la Plata O sea Estamos hablando De fósiles Básicamente De los fósiles Que él había Colectado En la región Pampeana No tenía Mucho más Conocimiento De fósiles Del resto Del continente Sí Por supuesto De Brasil Otras cosas Que había publicado Lund Y demás Pero digamos Acá en Argentina No había mucho más Y eso es significativo Estamos hablando De un amiguino Temprano Darwin En el origen De las especies Comentó Cuál era el problema Que había Con el registro Geológico Que era En algún grado Pero en realidad Era en Un alto grado Bastante imperfecto Esa es una De las críticas Que se le hacían Él mismo Lo declara En el capítulo 9 Dice que él Lo ve al registro Geológico Como una historia Del mundo Imperfectamente Conservada Escrito en un dialecto Cambiante O sea Que además El dialecto Va cambiando El lenguaje No es lo mismo Cómo interpretar Lo que pasó Hace 60 millones De años Que con lo que pasó Hace 10.000 años La forma de hablar Es diferente Pero básicamente Él termina No usando A los fósiles Como prueba Del gradualismo O sea Queda implícito Que estaría bueno Que se los pudieran Utilizar Pero no los termina Utilizando Él dice Que cada palabra Del lenguaje Cambia lentamente En el que se supone Está escrita la historia Siendo más o menos Diferente La sucesión En la sucesión Interrumpida De capítulos Puede representar Las formas de vida Aparentemente Cambiadas abruptamente Sepultadas En nuestras formaciones Consecutivas Pero ampliamente Separadas Esto es lo que dice Él De la geología Y los fósiles En esa geología Entonces Hay mucha dificultad Para meter Los fósiles Pero como yo les dije Como les comentaba Mi idea es Nos dio El pie Para hablar De evolucionismo De que hay evolución Entonces ¿Cuál es la tarea De los paleontólogos De acá en más? Bueno, buscar Esas formas intermedias Y esa es la historia Para mí De la paleontología De la segunda mitad Del siglo XIX Es el contexto De la paleontología De la segunda mitad Del siglo XIX Owen había descrito Argentavis Perdón Argentavis Arqueopteryx Pero no se lo describía Como una forma intermediaria Entre aves Y el resto De lo que ahora Consideramos que son El resto de los reptiles Eso recién llega En 1868 Con Huxley Es el primero que hace Pero aún así En versiones siguientes Del origen de las especies No se mete mucho Con esto Darwin Recién Cuando Marsh En 1874 Hace una descripción Gradual De La Deficit Este De Cambio En la morfología De las patas De los caballos Los caballos Empieza a ver eso Pero él Nunca termina De incorporarlo En este trabajo De Gaune Dicen que entienden Yo acá lo puse Como una aseveración Pero en realidad Si entendemos Que Darwin Consideró Los descubrimientos De Marsh Como evidencia positiva Que podría utilizarse Para combatir La acusación De la que la teoría De la evolución No estaba Respaldada Por el registro Por el registro Teológico Dice De Gaune También Darwin No se basó En la evidencia Fósil Para apoyar Su teoría En el origen De las especies Simplemente Porque los Especimes Aislados Conocidos En ese momento No eran del tipo De evidencia Que buscaba Incluso Él marca Problemas En definir Las especies Sobre todo En el registro Fósil Y eso es Importante También Es un aspecto Importante Que yo En el 2009 Tomé el trabajo De leer Comprar Y leer La primera Impresión La primera No, la impreviación La primera Edición Del origen De las especies Y lo primero Una de las primeras Cosas que me encontré Tiene que ver Con esto Bueno, perdón Antes de pasar A esto de las especies ¿Qué dice A Meguino A todo esto? Dice Una de las grandes Colecciones Que se le hace En la teoría De Darwin Se funda En la carencia De las numerosas Formas intermediarias Que deberían unir Las actuales A las extinguidas Dice Muy pocos Estos tipos Intermedios Se han encontrado Hasta ahora En el antiguo Continente Y poco se encontrará Porque dice Según él Las formaciones geológicas Están dislocadas Dispersas Muy discontinuas Por supuesto Nosotros vamos a tener La solución En la Pampa Sucede otra cosa Las causas Productores De los grandes Movimientos geológicos Fueron aquí Más poderosas Y uniformes Y por consiguiente Sus efectos Se nos presentan Con más vastas proporciones Y en serie Menos interrumpidas Dice Está bien Para la formación Pampeana Todavía no tenemos Claro Toda la sucesión Si así Tenemos bien claras Ciertas cosas Pero yo todavía No veo Que podamos hacer Un gradualismo Muy extremo Con los fósiles De la Pampa Pero claro Para mí es una declaración Típicamente Ameguiñana De aquella época De esa Argentina Que salía Y el intelectual Que se ponía A la cabeza De la ciencia De esta parte De la ciencia Argentina Dice Agregue Que seca esto Que la naturaleza Del terreno De la Pampa Permite la conservación De los restos orgánicos Mejor que la generalidad De las formaciones europeas Bueno Y fácil será comprender Por qué Es aquí Donde nació La teoría de Darwin O sea Dice que la teoría de Darwin Nació En las Pampas Debe encontrar Su más espléndida Confirmación En esto yo coincido Yo creo En todo lo que venía Especulando Anteriormente Que Darwin Si empezó A buscar La variabilidad Con las especies Fósiles Que empezó a encontrar En Bahía Blanca Después se dio cuenta Que el trabajo Era muchísimo más difícil Y se fue a buscar Otras cosas Empezó a ver Las formas intermedias Entre las loicas Entre los que andúes Entre Un montón de formas Antes Incluso de llegar A Galápagos O sea Yo creo Y eso porque ya tenía Venía con ese concepto Que se lo había Inculcado Henslow Bueno Ahora sí ¿Qué dice Darwin De las especies En el capítulo 2? Tampoco discutiré Que las diversas definiciones Que se ha dado Sobre el término especie O sea Todo naturalista Sabe vagamente Lo que quiere decir Cuando habla de una especie Y lo mismo pasaría Con variedad Pero dice Acá La comunidad descendencia Está implícita Casi universalmente Porque Hablar de Variedades Y su ejemplo Son las formas La selección artificial De esas variedades Entonces Acá hay un concepto Interesante Yo no defino Las especies Y esto creo que Tiene que ver Con mucho Con algo De lo que yo creo Que es un poco Una distorsión De nuestra forma De hacer Él dice que En los casos En los casos En los que no se han Encontrado Los vínculos Intermedios Entre las formas Dudosas Los naturalistas Se ven obligados A llegar a la determinación Por la cantidad De diferencias Entre ellas Juzgando por analogía Si la cantidad Es suficiente o no Para elevar Una o ambas Especies O una o ambas Al rango De especies O sea Él habla de la cantidad De diferencia Dice Por lo tanto La cantidad de diferencia Es un criterio Muy importante Para decidir Si dos formas Deben clasificarse Como especies O como variedades Bueno ¿Qué hacemos Con nosotros Con eso? ¿O qué hicimos? Porque nosotros Nuestro referente Sigue siendo A Meguino A Meguino dice En esa misma charla Se han criticado Mis clasificaciones Diciendo que formo Un número exagerado De especies Y que la mayor parte De las formas A las cuales considero Como tales Son simples variedades Enhorabuena Dice O sea Con su estilo Desafiante Acepto la crítica Porque me es indiferente Que a esa forma Se las llame Especies, razas O variedades O lo que se quiera Por todo eso prueba Lo que ya dijo Darwin Que las clasificaciones Son artificiales Y no naturales Lo que yo necesito Es distinguir Esas formas Con un nombre O sea Es un rótulo Es simplemente Una etiqueta El nombre De las especies De a Meguino Es una etiqueta Podría ser Especie A B C 1 2 3 4 Lo que necesito Es el nombre Distinguir esa especie Con un nombre Para no confundirlas No olvidarse Que tiene esa variabilidad No confundir Unas con otras Poder jalonarlas Y así pasar Sucesivamente De unas a otras Está buscando Las formas intermedias Y desde luego Puedo asegurar Dice Y esto otra vez Acá tenemos Un ameguino En todo su esplendor Que colocando De este modo Las formas De dentados Extinguidos De las familias Megatéridos Que poseo No son mis especies Las que desaparecen Por supuesto Son las de los otros Sino las mismas especies Típicas admitidas Por los autores anteriores Y los mismos géneros Que se creen diferentes Entonces Acá yo creo Yo cuando me acuerdo Cuando descubrí esto Se lo llevé Al que había sido Mi director Eduardo Tony Le digo Eduardo Mire esto Claro Con eso no podés Hacer paleobiología Y ustedes no pueden Hacer biostatografía Porque si cada forma Mínimamente diferente Es una especie diferente En cada lugar Voy a tener En cada lugar que vaya Siempre voy a tener Una especie diferente Porque No estoy considerando La variabilidad La cantidad de diferencias Estamos rotulando Con cada una de esas Entonces acá yo A veces cuando me dicen Bueno pero son especies Morfológicas Yo esperaría Y me gustaría Definir esto De una manera diferente Que las especies Morfológicas Sean especies En las cuales Uno consideró Esas diferencias De esa variabilidad En actuales En actuales Y le aplica ¿Cómo se multiplica Dorni? Y también Que comenta Que habla De toda la fauna El comportamiento De las especies La aplicación Solamente Ahí están Ahí están escondidos De la fauna Que de arduinista Si tenemos Si tenemos conciencia Es retener la pelota Es retener la pelota Y atraer Va a ir avanzando A traer La marca De uno de estos Para liberar Algunos de sus compañeros Para hacer un pase Mirenlo O sea acá Podría hablar Otra charla completa De este tipo De este tipo de cosas Pero yo creo Que acá hay Un darwinismo Deportivo Que incluso Va a las cuestiones Morfológicas O sea Hay una selección Definida De un biotipo Para la alta competencia Y bueno Yo creo que con eso Ya les dejo Terminada la charla Por ahí me excedí Pero bueno Me entusiasman Las dos cosas Muchas gracias Sergio Muy Interesante De la charla Si alguien Quiere hacer Pregunta Puedo levantar El micrófono O hacer Pregunta En el chat ¿Puedo Hacer una pregunta? Por supuesto Sí En realidad Quería Hacer algún comentario En la línea Que lo que decía Sergio Agradecerle Primero la charla La verdad que fue Muy interesante Aprendí muchas cosas Que sobre Paleontología Que la verdad No tenía ni idea Pero quería Abonar un poco Lo que él decía Me pareció Muy interesante La interpretación Del papel De Henslow En la vida Y en el desarrollo De Darwin Y en ese sentido Quería agregar Que cuando uno lee El diario de Darwin No tanto la cuestión Geológica Paleontológica Que eso quizás Es esperable Sino Sino las descripciones Que él hace De las cuestiones Más culturales Sociales De los distintos Grupos Que él va conociendo Son de una Meticulosidad Una rigurosidad Y una sutileza Que realmente Asombran En un muchacho Joven Digamos La verdad Que Muchacho de 22 23 años Está bien que el libro Salió mucho después Pero Los apuntes Están tomados ahí Y eso realmente Eso es muy notorio En Darwin Y que muchas veces Se pierde de vista Yo creo que se ha escrito Tanto sobre Darwin Que muchas veces Se pierde de vista Que Darwin finalmente Es un científico Eso parece una obviedad Pero quizás Se haya escrito Demasiado Muchas más cosas Sobre otras Y otra cosa Que me pareció Muy interesante Lo del debate De Oxford Porque Sí No se sabe bien Qué pasó ahí No hay ninguna Minuta de eso Y Los dos salieron Diciendo Que habían ganado Los diarios Repetían una Y otra cosa Y una cosa Que me Llamó la atención Porque lo relacioné Con algo Que yo Puse en el libro A mí me llamó La atención Que los periódicos Londinenses Casi Repetían Cosas En los diarios Que después Aparecieron En los diarios De Firroy Y Darwin Pero varios años Después Lo cual era A mí me llamó Mucho la atención De dónde han sacado Esa información Y entonces Relacioné Con lo que Sergio decía De las cartas Que Darwin Le enviaba A Genlo Y probablemente A otra gente También Y que Seguramente Alguna Se habrá Filtrado A la prensa Sobre todo Sobre los fueguinos Sobre que eran Caníbales Y ese tipo De cosas Y aparecieron Casi textuales De lo que después Fue publicado Años después En los diarios Así que bueno Quería hacer Ese comentario Y además Otra vez Agradecerle a Sergio Porque realmente Ha sido Muy interesante Y los arqueros Eso me interesa Lo dejamos Para otro día Sí, sí Yo no soy arquero Ni fui arquero Pero me interesa Sergio Creo que hay Una pregunta De Jimena Hola, buenas tardes ¿Cómo están? Qué gusto Verlos juntos Primero Porque a los dos Realmente Verlos juntos Es un placer Agradecerles A los organizadores Porque verdaderamente Hacía años Que yo estaba esperando Escuchar una charla Que tuviese Mezclada La evolución Con la paleontología Yo soy profesora De evolución En la licenciatura De biología En la Universidad Nacional de San Juan Y Nos cuesta Un montón Desde nuestra cátedra Hablando De lo que ustedes Están proponiendo De estas maneras Didácticas De acercarse A la evolución Y al estudio De las ciencias De la tierra Nos cuesta mucho Llegar a los alumnos Porque ellos van Y a los profesores También nos cuesta llegar Desde nuestra cátedra Porque muchas veces Explican muchas Teorías O sistemas De hipótesis O conjuntos De hipótesis Sin estar Bajo El paraguas Evolutivo Entonces nos cuesta Un montón Por un lado Y por otro lado Soy también Investigadora El CONICET Me dedicó A hacer paleontología De vertebrados Igual que Sergio Creo que por ahí También está Leo Salgado No sé si ustedes Está Susana Vargo También comparten La misma idea Que yo Vi que Sergio Sí Y es que Nos falta El debate Paleontológico Evolutivo Decimos Vamos a hacer Clasificación Filogenética De esto O paleobiología De esto Otro Y nos debemos El debate Evolutivo Del conocimiento Que nosotros Estamos Proponiendo Al menos Y a raíz De esto También Creo que Lo otro Que nos falta Es el debate Respecto Del concepto De especie Sobre todo En la paleontología Creo que Esas dos cosas Desde el lado De la paleontología Nos faltan Y comparto Con Sergio Que es algo Que tenemos Que llevar A este campo Discutirlo De debatirlo Porque es Una pata floja Que siento Que nos está quedando De nuevo Muchísimas gracias Para mí Esto es un lujo Es algo que esperé Hace años Héctor Ha sido invitado A la cátedra nuestra Un par de veces Y siempre Este Ha tenido Esta buena disposición Pero ver Junto Esto de Historia de la ciencia Epistemología Y junto Con la paleontología Que es una De las herramientas Principales Desde la evolución Creo que A los organizadores Aplausos infinitos Eso es lo que quería decir Nada más Muchas gracias Sí Yo creo Gracias Jimena Por los comentarios Realmente creo Que es Tenemos que empezar Por discutirlo Entre nosotros Y yo a veces No estoy Necesariamente De acuerdo Con la necesidad De llegar A acuerdos Podemos estar Disintiendo Muchas veces En las cuestiones Conceptuales Pero yo creo Que una de las cosas Que nos falta En paleontología Más allá De la metodología Cladística O Sistemática Filogenética Lo que nos falta Es este tipo Este tipo De discusiones Cuando yo presenté Una vez que me invitaron A dar una charla Sobre paleoecología De Santa Cruz Le dije otra vez Le busqué la vuelta Y la traté De presentar No solamente Por los resultados Nuestros Y cómo hacemos Paleoecología Nosotros Sino también Con un programa De investigación Y la realidad Es que Fue en el 2013 En La Rioja La realidad Es que no Lo recuerdo Sergio Lo recuerdo No hubo O sea Presenté el programa De investigación Como dos cosas Uno Como el concepto Americano De que es un proyecto A largo plazo Y otro El programa De investigación Como Lo presenta LACATOS Y la discusión Se fue Porque Por el lado De que yo me quería Quedar con todos los fondos Porque yo Una de las cosas Que comentaba Era que no se discute ¿Cuál es el problema? No se Los programas De investigación No se subsidian No se los sostiene En el tiempo Vos estás todo tiempo Tratando de sostener Programas de investigación Que yo planteé Una cosa Que ya viene durando Veintipico de años Con proyectos De a tres años Entonces bueno Nada Los que me gritaron Ahí No Yo creo que se puede Hacer otra cosa Pero tenemos que darnos Esa discusión Si nosotros no nos damos Esa discusión Estamos A merced De lo que El gestor De investigación Quiere hacer Por ahí Lo que debe ser Pero nosotros Digamos Nuestra función Es insertar Nuestra carrera Como Ciencia Y a mí me parece Que nos falta Muchísima discusión De estas cosas Y después Darle el insumo A los epistemólogos Y a los Filósofos Que vean Cómo hacemos Nosotros La ciencia Pero nosotros Tenemos que opinar Sobre nuestra ciencia Y bueno Eso Me parece Totalmente Es un espacio Que buscar A partir de ahí Jimena Yo creo que vamos A poder transferir La otra Porque yo no sé Si estamos Teniendo todo lo mismo No Ojalá que no Ojalá que todos Tengamos distintas ideas Y que se proponga Entre nosotros Un debate interno Hacia dentro De la paleo Pero creo que Es vital llamar Para este debate interno Epistemólogos E historiadores De la ciencia También Porque si no Nos vamos a seguir Cocinando nuestro mismo caldo No bueno Pero nosotros también Podemos pensar Que yo Leonardo Es un tipo Que ha aportado Muchísimo Desde ese punto Nosotros Tenemos que darnos Esa discusión Y después Adaptamos a otros Pero la ciencia La generamos nosotros Uno de los problemas Graves que tenemos Nosotros Es porque Cuando te dicen Que es ciencia Generalmente En las universidades Te muestran O te mostraron El método experimental Y el método nuestro No es experimental Es comparativo Es comparativo Y además Yo trato de pasar A otra cosa Pero la inducción Es una forma de hacer Ahora Vos vas a una comisión O una comisión ampliada Y donde te dicen No bueno Estás haciendo inducción Esto no es ciencia Como le dijeron Muchas veces a Darwin Se lo dijeron a Darwin Totalmente Bueno Y a los Que hacen ciencias sociales Le dijeron Esto no es ciencia Y bueno Tenés que pelearla Eso Y esa discusión Jimena Yo lo planteé Muchas veces Lo que nosotros Tenemos que hacer Pero bueno Espero que ahora Alguien tome la antorcha Y empiecen a hacer Bueno Podemos empezar A ponernos de acuerdo En algún momento Muchísimas gracias No, gracias a vos Bueno ¿Alguna otra pregunta? Cierro esto Con respecto al concepto De especies Que ahí Que ahí comenta Renzo Sí Lo podemos discutir A mí yo creo Que de cualquier manera En todos los casos Lo más importante Que es lo que nosotros Planteamos En nuestro libro En nuestro trabajo Es Nosotros tenemos que Definir Nuestros términos Y ser Y ser consistentes Con lo que creemos Si nosotros creemos Que estamos usando La especie Y nos confundimos Y en algún punto Lo empezamos a mezclar Con que En realidad estamos creciendo Que es una verdadera especie Ahí empezamos los problemas Pero creo que En todos los casos Podemos discutir Mil veces Mil años El concepto de especie Pero lo importante Es que nosotros Sepamos Y mantengamos Consistencia Que nuestras Interpretaciones Sean consistentes Con el concepto En el que Nos estamos manejando Y lo podemos Hablar mucho más Perfecto Sergio Muchísimas gracias Bueno ahí hay varias personas Que te Que te felicitan Por la charla Y Yo creo que ya Podríamos pasar A la Chao